Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva fragancia y esta vez estamos hablando de la casa de Polo Ralph Lauren Polo Blue Sport de Ralph Lauren es una fragancia para hombres se lanzó en el 2012 y es una fragancia verde, fresca, liviana, muy fácil de llevar y sobre todo es muy recomendado para uso diurno en primavera o verano y nos vamos a la presentación es un clásico de Polo no sé si ustedes se recuerdan de la Polo Azul, la clásica era igual sobre transparente el bote y el cristal era un azul transparente las notas de salida son manzana verde, menda, mandarina y cedro las notas de corazón son salvia, jengibre y notas verdes y las notas de fondo son ámbar, almizcle, madera de sándalo, pachule y musgo de roble esta fragancia tiene una longevidad de aproximadamente 4 a 6 horas la verdad que es una longevidad promedio yo que la he probado puedo decir que indiscutiblemente si tiene esa duración su estela es reducida, tiene un promedio de medio metro, la persona puede sentir la fragancia es excelente para personas que quieren oler rico sin llamar tanto la atención o que sea tanto el escándalo de la fragancia les muestro de nuevo la botella oh se me olvidaba esta botella es de 75 ml y si no estoy mal hay versión de 50 ml esta de 75 y 100 ml gracias amigos de youtube espero que les haya gustado el video suscríbanse y denle like gracias